¿Qué haces acá? ¿Roco? ¡Roco, espera! ¡Roco! ¡Roco! Señora, señora, la está esperando el doctor que está a cargo de su hijo. ¿Uso algo? No, 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 solo para firmar unos papeles del alta. Ah, usted está bien, está muy pálida. Sí, estoy bien, gracias. Bueno, entonces la esperamos con el doctor en la habitación, señora. Ya voy, bien. ¡Suscríbete! Perdón, perdón, perdón. No, Javier. ¿Estás bien? Sí, sí, claro. ¿Tú? ¿Ves? Valena. ¿Cómo? ¿Qué haces acá? No entendiste nada, Malena. No quiero que vuelvas a buscarme nunca más. Por favor, necesito que me escuches. No quiero escucharte. Estás confundido, Rojo. Vos te confundiste conmigo. Mi amor, por favor, déjame que te explique. No entendés nada. No quiero verte más. No me importa lo que me digas. Diga lo que digas. Yo te amo. Te amo. Y te voy a amar toda mi vida. Y yo a vos te odio. Te odio. Métételo en la cabeza. No quiero cruzarte nunca más en mi vida. Métételo en la cabeza.